Le aprecio, le aprecio ahora, sí, que vote el suplente, esto se ha hecho. Le aprecio ahora al vicecoordinador de la bancada del PAN en el Senado, Enrique Vargas, que me ha asustado esta llamada. Enrique, buenas tardes. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. A ver, el PAN son 22 senadores y ya se comprometieron a votar en contra, ¿no? Así es, el día de ayer la bancada en el Senado de la República de Acción Nacional, 22 senadoras y senadores, hicimos pase de lista, cada uno con su nombre, su estado, y nos comprometimos a votar en contra la reforma. Que no haya duda que Acción Nacional está listo y firme para votar en contra la reforma en el Senado de la República. A ver, entonces, los de Movimiento Ciudadano, que son cinco, también ya se comprometieron. Así es, lo que he visto en redes es que ya se comprometieron todos a votar en contra. Faltan los del PRI, claro. Lo que vimos es que hace algunos días el senador Riquelme parece que está hospitalizado. Yo creo y confío que va a estar en la sesión y también votando en contra. ¿Por qué? Si estamos toda la oposición firme y votando en contra, no pasa esta reforma que va a dañar tanto a nuestro país. Esta reforma que lo único que ve es por un partido político. Entrémosle al debate de una verdadera reforma en favor de México. No es lo que presentó el presidente de la República y para eso está Acción Nacional. Bien. Ahora, del PRI no sé, porque no tengo ninguna confianza a quien ahora se proclamó como dueño del PRI. Entonces, ellos no se han pronunciado, los PRIistas. No, yo he visto a alguno u otro que ha dicho que no, pero la única bancada como bancada que ha dicho juntos que no, vamos a esta reforma, es Acción Nacional. Bien. Ahora, Beltrones yo creo que va a votar en contra. Sí, sí, también tengo esa información, sí. Bien, entonces faltan que se defina la bancada del PRI para variar. Así es, la bancada del PRI que yo lo digo con mucho respeto, que salga toda la bancada del PRI, mañana tenemos sesión y que diga vamos en contra. Y ya con los 43 votos de la oposición no pasa esta reforma y estamos viendo qué está pasando en los mercados, estamos viendo qué está pasando con el gobierno de Estados Unidos, de Canadá, con los empresarios, con los bancos y con eso no pasa esta reforma. Ahora, dime una cosa, Enrique Vargas del Villar, quien es vicecoordenador de la bancada del PAN en el Senado. Si faltan cinco de Morena, ¿de cuánto es la mayoría calificada? Sí. ¿Lo resuelven faltando senadores de Morena? No, yo creo que todos los senadores de Morena van a estar ahí. No creo que le fallen a su líder, por lo que estamos viendo y en las próximas horas vamos a estar viendo. Mañana tenemos sesión, pero no es la sesión porque hay una confusión que también es importante decirlo, porque mucha gente cree que mañana vamos a sesionar para la reforma. No, el domingo va a comisiones y el martes y miércoles es la sesión para la votación de reforma. La primera lectura el martes y miércoles votación. Ahora, pero insisto en esto, Enrique, si falta, como decía Riquelme, baja el número de senadores para conformar la mayoría calificada de dos terceras partes. Pero ¿y si faltan diez de Morena? No, no, porque nosotros vamos a estar firmes ahí. Son de los presentes. Claro. Ellos necesitan todos sus votos. Sí, por supuesto, esos terceras partes de los legisladores presentes. De los presentes, sí. Sí, sí, hay que dejarlo muy en claro. Son de los presentes. Si ellos tienen menos diez votos y nosotros estamos los 43 firmes, no pasa. Bien, ahora, hijo, no sé, yo no confío en los del PRI. Enrique, ¿qué quieres que te diga? Yo confío que la oposición vamos a estar ahí. La presión de los ciudadanos y yo le pido hoy a todo México que nos siga presionando por las próximas generaciones, Joaquín. Que nos presionen a los 43, que las redes sociales nos sigan presionando de estar ahí cada uno. De los vecinos o las vecinas que sepan en dónde viven cada uno de los senadores, vayan a nuestras casas, nos toquen y digan, voten en contra de la reforma. Ahora, somos la última instancia para parar esta reforma, que nos presione con todo México. Algo van a hacer, no sé qué, Enrique. Algo van a inventar, no sé qué, Enrique. Porque le quieren, ya lo dijo Mario Delgado, es el regalo que le quieren dar de despedida al presidente López Obrador, hombre. ¿Tú crees que no van a hacer lo que sea para dárselo? A ver, Joaquín, yo le quiero hacer un llamado con mucho respeto al presidente de la República, con mucho respeto. Viene la primera presidenta en la historia del país y necesitamos que a la presidenta le vaya bien. Y yo lo quiero dejar muy claro como mexicano. Yo quiero que le vaya bien a la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque si le va bien a ella, le va a ir a México bien. Y eso es lo que yo quiero para mi México. No le puede entregar un país como está el día de hoy. Y menos con una crisis que se viene, sí pasa esta reforma. Porque viene una crisis sumamente fuerte. ¿Por qué, Joaquín? Porque no es de que ya no lleguen inversiones, que eso ya ni hablemos, sino del dinero y las inversiones que hay hoy en México van a salir. Y nos va a costar muchos años salir adelante. Joaquín, tú viviste muchas de las crisis en México. Nos costaron años y años salir adelante. Así es, he visto todas desde 1976. Bueno, incluso la del 68, pero eran otra vertiente. Pero a ver, a ver, Enrique Vargas. ¿Cómo se puede impedir que Morena apruebe esta reforma judicial en el Senado? Con los 43 senadoras y senadores de oposición. Con eso no pasa. O sea, si están los 43 por un senador, no se construye la mayoría calificada para aprobarla. Así es. Si estamos los 43 y votamos en contra, no pasa. Bueno, pues esta es una ligerísima esperanza. Pero yo te repito, no confío en el PRI. Yo quiero confiar en México y yo quiero confiar en el futuro de nuestro país. Fíjate, con que alguno se vaya al baño a la hora de votar, que ya lo hemos visto. Claro, obviamente, ya lo hemos visto y, bueno, muchas otras artimañas, ¿no? Y es por eso que hago este llamado a México, presiónenos con todo. Eso yo se los pido como mexicano, presiónenos con todo. Mira, yo aquí tengo, déjame enseñarte la lista de los senadores del PRI. Sí, Cintia Eliana López Castro, Miguel Ángel Riquelme, que es el que está enfermo, Meli Romero Celis, Manuel Añorme Baños, que es el coordinador, y después está Carolina Villano, Ángel García Yáñez, Néstor Camariño, Paloma Sánchez, Anabel Ábalos, Rolando Zapata, Claudio Edith Anaya, Pablo Guillermo Angulo, Alejandro Moreno, el dueño del, el impresentable dueño del PRI, Cristina Ruiz Sandoval y Carla Guadalupe Toledo Zamora. Estos son los 16 legisladores del PRI, donde lo incluyen, por supuesto, a Manuel Fabio Beltrones. Así es. En mano de esos 16, Enrique, está que se apruebe o no la reforma al Poder Judicial, de esos 16 periodistas. De las y los senadores de oposición, estamos en las manos de México, de nuestro futuro. Vamos a hacer historia parando esta reforma. Pues esto lo veremos muy pronto. Así es, si me lo permites, Joaquín, estar en comunicación contigo, para irte diciendo cómo va avanzando, cómo va avanzando en comisiones, en sesiones y el mismo día, a la hora que sea, estar en comunicación para informarle a México por tu programa. Ya estamos, listos. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a nuestro México querido. Gracias, Joaquín. Enrique Vargas es vicecoordinador de los panistas. En mano de los senadores PRI, de estos 16 senadores PRI, que le he dicho, está el que se apruebe o no la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador. Ahí están los nombres. Vamos a ponerlos en todas las redes, vamos a exhibirlos y vamos a ver si no se enferman o no les da. Ay, es que tuve que ir al baño. Ay, es que me ganó, como dijo. O es que me sentí mal, me dio un vaído y no pude ir. Lo que sea les da, ¿sí? Pues con pañal, pero que le he dicho aquí. Pues sí. ¿Sí? Sí, el que tenga incontinencia el pañal, ni modo. No, a ver, vamos a exhibir a estos 16 senadores del PRI a ver cómo votan, a ver si hay un traidor o traidora. Y de haberlo, pues hay que exhibirlo. ¿Por qué? Porque en manos, fíjese lo que es la vida. Mira, en manos del PRI que no ganó un solo diputado uninominal de los 300 distritos. Sí, es que ganó, pero en la coalición, el PRI como partido, ni hablar ni uno. Ahora tienen en sus manos la reforma al Poder Judicial. Y yo tengo la duda de que se vaya a vender, ya saben, quién, a ya sabe quién, por los antecedentes que trae arrastrando. Vamos a verlo muy pronto, tan pronto como la semana que viene.